hola chavales que tal bienvenidos soy quien de si estamos en seven day to day vale estoy en el quinto pino del quinto pino o sea me he hecho un recorrido de estos súper épico y me toca volver a casa mi casa está mi casa está donde está mi casa aquí así que me toca a ver en este sentido vamos a ir de vuelta a casa y por el camino bueno pues explicando un poquito lo que lo que he hecho hasta ahora estamos en el día 12 me pega un vicio muy bueno he muerto varias veces vamos a ver carácter aquí lo tenéis he muerto 12 veces y he matado 192 zombies llevo una puntuación de 150 y tengo 61 recipientes conocidos tengo los guantes los pantalones de hierro las botas el gorro y el iron chest la chaqueta de hierro vale voy petado vale llevo todo así que ahora mismo pues me toca volver a casa y y dejar todo esto así veis también como es mi casa que ya me ha costado lo mío vamos a ver eso lo puedo cogerlo vale pues veis lo que lo que he hecho hasta ahora que es bastante se está echando la noche encima y no me mola por la noche porque ya sabéis que los zombies por la noche pues dan bastante guerreta pero bueno tenemos que atravesar a toda la zona de d de enemigos uy es que no iba a matar al conejo pero es que se me ha cruzado tengo para llevarme esto vamos a ver que puedo tirar detectar me voy a tirar estas cuatro y me dio un poco el cerdo de conejo que no tenía vale me he montado una buena choza porque necesito mucho espacio al principio yo dije que me iba a costar empezar pero en el momento que empezara iba a tener muchos materiales así que pues necesito bastante sitio vamos a ver aquí hay una mochila a ver que tiene lo más peligroso hasta ahora pues uff esto si me lo quiero llevar venga esto fuera tranquilo tú no te arrimes tanto que cobra un poquito el aire pues lo más peligroso hasta ahora son las abejas abejas gordas como como centollos que de dos picaduras me mataban ahora bueno pues he conseguido el iron chest y demás y bueno pues la cosa mejora un poco tengo un arma también que parece que no pero el arma pues hace bastante un gorrino en mitad paso de gorrinos podría haber metido un tiraco pero paso paso vamos a ver si consigo llegar antes de que se esté la noche o por lo menos un fijaos cuánta gente de aquí por lo menos lo más peligroso lo más peligroso las abejas o sea sin ninguna duda me han matado pues un montón de veces hasta que he conseguido hacerme ya fuerte con la casa y todo eso y ya parece que va mejor la cosa ya tengo mi chabola bien hecha voy a empezar ya la ampliación porque ahora ya toca ampliar y ahora si no llego antes de que se anochezca a casa que no voy a llegar porque me queda un mogollón de de camino yo creo pues voy a tener que ir con mucho cuidado porque los tomis por la noche empiezan a correr y corren que se las pelan Vale tengo ahora todo lo que necesito mira mire 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 esto que puedo hacer un huequecito ahí vale pues el juego ha quedado muchísimo muchísimo o sea ahora mismo es jugable estoy jugando en single player pero en un servidor esto tiene que ser una gozada vale zombies tenemos que pasar por toda la nieve si no me equivoco vamos a ver si tenemos que pasar por toda la nieve creo que si no creo que me da el sentido contrario no si voy en sentido contrario yo creo voy en sentido contrario me equivoqué y voy en sentido contrario bueno pues ya tenemos que aguantar con lo que venga esa aventura esto ya es aventura pura y dura entramos en el desierto si no me equivoco tengo que empezar a cortar distancias para ir a mi casa vamos a ver para ir a mi casa me paro por aquí aquí no vamos a ver si así llegaría o no llegaría o si es que hay muchísimo mapa que va así no llegó fijaros todo el mapa que hay no sé si es esto es muy grande y se hace de noche tenemos que estar al lorete por la noche de la protección pero pero podría morir tengo un poco de todo pero no me mola pero nada tengo que mirar el mapa tengo que mirar el mapa porque si es que la opción es volver volver e intentar recuperar de nuevo la situación de mi casa vamos a comer para no quedarnos sin la mía recupera un montón de comida y de agua otro más vamos casi a tope y nada ahora sí voy de vuelta a casa esperemos que la noche no sea muy larga quieto 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 en breve empezarán a correr en cuanto a beber y eso no es nada bueno porque en cuanto empiecen a correr me las voy a ver y desear fijar que si lo más bonito luego lo que me queda lleváis una ballesta con unas unas cuantas flechas pero se me puede complicar mucho el tema por la noche luego puedo hacer es seguir corriendo como un loco en cuanto se haga de noche vais a ver cómo empieza a correr aquí la gente que queda a gusto en cuanto me detecten pues empezar a correr de momento no corren pero correrán y no sé no sé qué haré tengo pasar la casa ahora vamos a aguantar un poquito de de estamina para pasarla a toda leche la casa llevo cuántas 28 o 36 balas de shotgun bueno si no me viene muy 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 puedo podría aguantar vale voy a esperar un poquito para correr cuando llegue a las casas que esto puede ser épico vamos a ver un gordo así es que hay un montón una dosis y tres mirad mira cómo corren ya mira cómo corren y uff y uff uff como corren que no me alcancé sabía que iba a empezar a correr pero como locos por eso quería guardar la estamina mirad esa derecha que va haciéndome la competencia jajaja va siguiendo un cerdo bueno pues espero encontrarme con muchos más así de momento con la estamina aguanto aquí hacia dónde era a ver hacia dónde es vale es hacia allá mira mira y sigue corriendo sigue persiguiendo al cerdo es un cerdo de estos de competición y además le va a pasar que se va a cruzar conmigo en el peor momento sabía yo que sigan al cerdo yo paso por si acaso voy mirando tengo que guardar un poquito de estamina ahora otra mochila nada eso no me hace falta eso de la de abiertos hay que pasar por aquí venga un poquito de estamina y en cuanto se llene a correr voy a pasar por la zona de hielo yo creo que es la peor fijaos la luna vale vale está puesto para que vaya la para que la noche no sea tan larga porque es que por la noche grabar casi no se ve así que pues mejor así se está haciendo de día y eso mola vale estoy cruzando el río y ahora fijaros como chillan eh es que es madre mía tengo hora de llegar a casa para que veáis lo que me he currado que tiene trabajo porque tiene he tenido que cortar madera como para para dejar un bosque sin sin árboles a ver este que va a hacer vas a ir corriendo no vale ya es de día no son las 6 de la mañana del día 13 hemos muerto 12 veces en 12 lo siento cerdo es que necesito necesito la tela para esto y esto no puedo cogerlo no a ver vamos a hacer una cosa me como la pasta y me pillo esos filetes de cerdo no quiero la casa lo siento vale ya lo puedo uff fíjate que filetaco pedazo de filete vale vamos seguimos aquí avanzando tengo que pasar por la zona de hielo que es una de las peores lo único que voy a hacer es lo de día y eso mola porque los de hielo los zomisos de hielo son telita de duros aquí casi he tenido antes al venir un problema serio y lo vamos a solucionar ahora mismo ala que os ha parecido se habéis quedado como de piedra tenia ganas de pegar una petada de esas buenas bueno pues nada camino a casa esperemos que todo todo esté como lo dejé y nada aquí no voy a entrar voy lleno voy full así que no no me interesa para nada entrar en ninguna casa si acaso mirad alguna mochila por si me dan balas pero pero poco más nada ni eso no voy a coger porque tengo un montón me he creado también unas cuantas unas cuantas cajas fuertes y las cajas fuertes pues son las que me dan las armas así que tampoco necesito armas en sí tengo que encontrar parte de armas por eso estoy creando más cajas fuertes pero lo que son armas ya no necesito es munición lo siento te has cruzado en mi camino no debería matarte pero pero la carnecita de venado pues está bien llevo 16 filetes de venado muy bien vale yo creo que me acerco ya a la zona de nieve no a ver no aún me queda un ratete pero bueno seguimos zona de nieve y vamos a ver el sol está despuntando las 8 de la mañana prácticamente día 13 mi intención es conseguir todos los recipientes del juego y para eso pues tengo que aprenderme todas las recetas estoy jugando en single player en warrior y la única forma de poder craftear las cosas no es sabiendo el crafteo sino teniendo las recetas de momento voy consiguiendo recetas que suelen salir en las safety box que son como cajas de seguridad pero pero salen pocas pocas y pocas bueno pues nada como como veis ha cambiado muchísimo o sea este juego ya es jugable al 100% y merece la pena el precio que tiene hay juegos con precios más altos y que no te dan tantas horas de jugabilidad yo tengo puesto que el día dure entre noche y día media hora con lo cual si llevo 13 días pues llevo 6 horas y media jugadas y es solamente uno de los mapas digamos jugar muchas más horas en la salida y tu de eso quiere decir que merece la pena pagar por un juego por el que vas a jugar así que nada vamos de camino a casa que quiero que veáis mi casita uy si te me vas me has conocido pero tarde por la carne de venado que consiga todo eso pues viene bien para luego comer no tiene que andar con las latitas y demás te da mucha más vida la carne y demás aunque también te aumenta la sed pero bueno depende como la cocines y ahora veréis cuando llegue a casa que la cosa está bastante bastante bien ya ha construido una casa en condiciones ya empiezo también a tener vamos a ver sopas esta tengo también la ballesta que funciona de perlas como veis estos suelen dar casi siempre agua uy que fallo pensé que se iba a mover estos suelen dar agua mira pues me ha dejado mal suelen dar agua porque está en la nieve pero bueno vamos de camino a casa ya no debe quedar mucho ¿no? o sí a ver pues queda un trocho ¿eh? y luego queda toda la zona de digamos de la era nuclear a ver por aquí que más hay una mochila dos mochilas a ver si va las bueno agüita que no está nada mal café y setas bien no sé si puedo coger no puedo pues pues ¿qué puedo tirar yo? esta seta es que esto me interesa las 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 plumas para hacer luego las flechas así que viene bien viene bien nada para que no hay más los nidos suelen estar metidos por ahí dentro pero como mi historia es llegar a casa a ver habrá huevos también aquí sí los huevos ya digo yo gracias nada ha habido una vez que he encontrado cuarenta y tantos en el mismo nido y eso me ha permitido un pomba lo siento no te pongas así es que vaya forma de chillar por un tiro de nada venga seguimos que quiero llegar a mi casa destino final de este vídeo es mi casita en el momento que llegamos a mi casa cortamos y ya en el siguiente ya os enseñaré la casa más tranquilamente día 13 9 de la mañana la cosa va avanzada buen día estamos aquí por la nieve protección soledad siempre y voy full voy full voy full voy a tomar un poquito de sopa esta sopa nos sube la comida y la bebida las dos cosas y nos da una lata vacía que yo solo lo sabía y ahora cuando cuando te comes una lata pues te da una lata vacía y cuando bebes agua pues te devuelve el fraco de cristal vale o sea que si consigues botellas pues la verdad es que ahora mismo el molde de cristal tampoco te hace especial falta otro conejo uh uh un conejo no te cruces que a tu primo le puse pero bien seguimos de camino a casa si 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 vamos por aquí es una pena no tener café porque café me daría esta mina vale más tiempo es como que te has tomado un café bien cargado y te da esa esa sensación pero vamos muy bien muy bien a ver llevo mucha madera que son mola porque he gastado muchísima madera en hacer la casa y como estoy viviendo en la en la ciudad pues el metal tampoco es un problema vale vamos a ver que tiene la bolsina nada esto ya la mire antes el metal tampoco es un problema porque hay mucho metal y y puedo hacerme muchas herramientas y en fin no tengo más que bajar abajo con un pico y empezar a coger metal tranquilamente ahora teniendo un arma y teniendo como tengo protección de del chaleco y demás y de los pantalones metálicos pues ey es más fácil me preocupan las abejas por aquí creo que no hay pero en cuanto entremos en la zona en esta si esta es la zona ya digamos posapocalíptica pues aquí hay que tener cuidado porque aquí si que hay las abejorras que que te pegan unos trucos que te dejan tieso lo escucharéis seguramente veis pues todo esto es metal esto de aquí es metal y con tres golpes de pico pues sale una placa y además da bastante metal o sea que con eso es más o menos sencillo vamos a ver cuánto queda está en nuestra casa queda un paseíto aún queda un paseíto majo pero bueno ya estamos llegando quería salir pues para conseguir más objetos porque pensaba porque pensaba que igual no están todos los objetos en una misma zona ya sabes que el 7 day today pues tienen como varias zonas está esta está el desierto está el bosque está la nieve o sea hay varias zonas la ciudad y en cada zona pues yo creo no sé si será así o no que tendrá sus sus propios artículos no sé si de todas formas para empezar no está mal ya me he alejado bastante y no he muerto eso sí siempre mirando las abejitas al cielo porque te pueden dar un disgusto a las abejas porque las oyes ya cuando están muy cerca y tienen un ataque bastante bastante errante ¿no? que no es que te vengan de frente y tal empiezan a como bailar a subir bajar y tal y la cosa se puede complicar bueno ya queda poquito para llegar a casa así veis la casa que me estoy construyendo bueno está ya bastante avanzada o sea que tres cedillas de juego seis horas y pico dan para bastante y vais a ver está quedando guay tengo varias zonas estoy haciendo ahora también una zona de para guardar o sea para plantar que quiero plantar unos árboles y algo de maíz por eso he cogido el maíz que habéis visto para tener mi propia plantación en la plantación plantación digo pues mi propia plantación en en mi casa la casa está en un sitio un poquitín fastidioso en un principio porque está en lo alto de un edificio pero bueno se llega bien vale abejitas no hay abejitas venga otro empujón voy a comer y beber a ponerme a 100% de salud venga así podemos llegar a tope de power uno y dos y ahora tres o cuatro botellitas de agua una con tres yo creo que vamos a ir a tope y tres venga nos ponemos la pipa la shotgun que esta vez la he creado con partes que me salen de de esos las safeties que os he dicho al venir y mola lo que pasa que me quedan pocos cartuchos pero bueno no pasa nada porque tengo ya estoy quedando ya la zona para recolectar cartuchos y balas y demás así que no pasa nada también caen las cajas del cielo los airdrops y he cogido un par de ellos o tres y eso es también ayudar un montón a ver como estamos vale estamos llegando al río ya queda menos es un paseíto me da un paseíto largo lo bueno es que no he muerto y eso pues ya te va haciendo como que que aguantas más y te da por salir más y demás bueno ahí veis abajo la ruleta que indica mi casa donde está y no tardaremos en llegar mucho vamos a ver si recuperará la estamina el juego está muy bien para jugar dos o tres en un servidor o cuatro incluso o un servidor pvp que también los hay en 702day es una gozada yo lo tengo puesto bastante duro o sea quiero decir que no está en modo sencillo sino que está bastante fuertecito y me ha costado más por eso mucho 12 veces me ha costado más empezar pero si lo pones en en un servidor que suele estar un poco más suave y tal te puedes hacer mira, 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 mira la primera entramos en territorio abonado de abejas uy no me ha picado uff no me ha picado el milagro se me ha ido la mano se me ha ido la mano viene detrás de mi de todas formas pero bueno vamos no es esperarlas voy a esperarlas y me las cargo así veis como son pedazo de jorros eh ah cuando vean que puedes ir a por ellas se dan la vuelta mira, aquí viene una ¿veis? que lleva un movimiento más bien errático en cuanto a las apuntas ¿dónde está? aquí una menos Dios toma, dos menos jaja estos son los abejonajos eh los famosos abejonajos que te dan la esta que mola cogerla la miel porque con esto pues te recuperas vida y o sea comida y agua así que vamos eso era lo que no tardaría mucho en aparecer en esta zona hay bastante de hecho mira ahí viene otra tuve que cubrir mi casa porque es que madre en principio quería dejarla al descubierto pero imposible imposible porque empezaban a las abejas subían hasta arriba y bueno me tenía la cobardad en una esquina a ver viene no se ha quedado atrás si no les haces mucho caso como que no te siguen tal ¿sabes? mira, mira, mira aquí hay otra pero como te quedo así un poquitín venga, ven que te voy a dar pa'l pelo o la chata ven venga más miel esta es la forma de ir a comprar miel o sea metes un tiro y te cargas una abeja o dos vamos uno o dos bueno pues estamos llegando ya a mi casa ahora sí no le queda mucho otra abeja madre mía ahí está ahí está la verdad es que la puntería con Dios se ha movido toma ahora sí muévete ahora espabilada vamos a coger un poco más de miel ya que estamos cerca de casa ¡hey! la he dado dos veces y tres como veis hay un montón de abejas y estas son las peligrosas de verdad así que vamos a ir a casa para que veis por donde estoy y con esto doy por finiquitado el vídeo vale sí tengo que tirar hacia aquí aquí un montón de gente siempre siempre de hecho donde tengo la casa está medio desmontada todos los pisos inferiores porque los colegas pues se dedican a romper las partes de abajo y tal como no pueden llegar arriba pues se dedican a romper las partes de abajo tengo tres salidas y ese bloque que veis ahí arriba del todo tengo tres salidas y aquí estoy comenzando a hacer la mina bueno otra abeja aquí boquete y esta es mi subida una de ellas es una subida súper rápida una bajada súper rápida y mientras tener agua no me pueden atacar cosa que se agradece ahora sí tengo que tener cuidado cuando llegue aquí arriba porque puede haber gente vale no hay gente mirad ahí tenéis un airdrop aquí hay un fichaje voy a meter un venga fuera hey que ha pasado si yo pensé que lo había matado yo pensé que lo había matado bueno pues estamos en casa ahí tenéis otro otro airdrop y poco más esta es mi casa han caído los airdrops esta es mi casita aquí como veis tengo los las safety gun para que me vayan dando materiales de momento las he mirado hace poco con lo cual no tendrán esto tampoco y luego tengo pues estas otras las empty night que tengo aquí aquí donde voy a hacer toda la la colección de para que me vayan dando materiales vale así que nada más espero que os haya gustado el vídeo un poquito largo eso sí la vuelta al cole y nada nos vemos en el siguiente a ver que podemos hacer un saludito y hasta el siguiente vídeo dejadme un like adiós adiós